Hola, hola familia, buenos días, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, como cada miércoles estoy en Aldi para grabaros las novedades de Bazar y las promociones semanales de alimentación. Así que hoy tenéis doblete de vídeo, dos vídeos, y os quiero recordar que ayer tuvisteis un vídeo extra de Shane, por si no lo habéis visto y os apetece ir a verlo, y nada, mañana tendremos Action, que lo tengo ahí enfrente, que ahora iré a grabarlo, que también cada miércoles traen promociones semanales de miércoles a lunes, pero vosotros tendréis el vídeo mañana jueves porque ya poner tres vídeos hoy es demasiado, entonces los vídeos de Action que sepáis que siempre los tenéis los jueves. Y nada, dicho esto, vamos para adentro a ver qué es lo que hay, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Mirad, por aquí a 99 céntimos tenemos tijeras de cocina, ¿veis? Vamos, esta está en varios colores y esta de aquí. Y tenemos a 1,99, un set que vienen tres peladores con tres tipos de cuchilla, digamos, diferentes, como podéis ver por aquí, se ven de buena calidad y creo que son, sí, creo que todo el exterior es como engomadito. Vienen tres por 1,99, también lo veo que está bastante bien de precio. Luego hay estos coladores plegables a 2,99, que a mí estos me salvan, la verdad que tengo varios de estos, incluso los cubos los tengo plegables porque ahorran muchísimo espacio, la verdad que van muy bien. Os voy a intentar extender uno con una mano, lo que pasa que con una mano es complicado porque cuando extiendes de un lado se levanta de otro. Ahora, ¿veis? No es muy grande este, es pequeñito y nada, pues a 2,99 tiene 23 centímetros de diámetro y creo que solo está en este color si no me equivoco o por lo menos lo que yo veo por aquí. Ah, no, mira, también está en color verde, ¿vale? Sí, en estos dos colores. Y luego por aquí a 7,99 tenemos este escurre platos o este, sí, como escurre platos con la bandejita. Es de plástico, muy básico, muy normal, es bastante grandecito, no sé si se pone la medida. No sé si por aquí pone la medida o no. ¿No la pone o no lo veo yo? No, creo que no lo pone, no. Pero bueno, es bastante grandecito, tiene aquí como tres compartimentos para poner los cubiertos, luego aquí para poner platitos, este espacio aquí para poner vasos, ¿vale? Y viene con la bandeja de abajo, que es donde cae el agua. Está en gris, está en blanco, está en este mismo color, así como asalmonado y en el color verde, este de aquí, ¿vale? O sea, está en estos tres colores que veis por aquí y aparte este gris, ¿vale? Todo esto va como a conjunto, los mismos colores. Las tijeras, están los tres colores, los cortadores, estos, bueno, los peladores, los coladores y los escurre platos, todo la misma gama de color. Por aquí a 1,99 también tenemos estos cuchillos, ¿vale? Que vienen también en las mismas gamas de color, como veis por aquí vienen cuatro cuchillos para pelar, así pequeñitos, no muy grandes. Por 1,99 y a 3,99 hay estas fiambreras, como veis por aquí, que se meten unas dentro de otras. Y vienen, ¿cuántas? Pieden seis piezas en total, ¿vale? En seis tamaños, pues diferentes, de más pequeño o más grande, con las tapitas en diferentes colores, que ya veis que es la misma gama de color y son de plástico. Se pueden meter en el lavavajillas y en el congelador, nos dice por aquí, a 3,99. Y luego por aquí, a 3,99 también, tenemos los parasoles del coche, que estos son de buena calidad. Yo compré uno el otro día, ¿dónde lo compré? No me acuerdo dónde lo compré y me salió malísimo. Este sí que se ve como más durito. Bueno, en fin, es bastante grande también. Bueno, va por tallas. Esta es una talla L, 150 metros por 80 centímetros. Este sería una M, que va de 145 a 70. Y no sé si hay alguna talla más. No sé si hay más tallas o son todas L, M. Las que veo por aquí todas son o L o M. Por aquí, a 6,99, hay estos camisones, pijamas, de Snoopy. Bueno, hay de Snoopy, hay de Looney Tunes, para mujer, ¿vale? Vienen de manga corta, cuello redondito, un poquito de abertura así en el lateral, no sé si os lo apreciáis. Y así a rayitas, mirad, aquí hay uno abierto. Os voy a enseñar cómo queda. El tejido es de algodón, si no me equivoco, 100%, ahora os lo digo. Y mirad, así es cómo quedaría, que os digo la pequeña abertura que tiene, muy pequeñita. Vale, hay este y, espera, que os digo la composición, si es 100% algodón. Y luego hay este, que viene pantalón corto, camiseta corta, de Looney Tunes, súper bonito también, en color gris. Buenísimo, me parece ideal, por 6,99. Por cierto, llevo la camiseta que os enseñé en el vídeo de Shane. Al final me la he puesto con unos pantalones negros, como os decía, y me ha gustado mucho, la verdad. Bueno, luego hay pantalones, a 7,99, no. ¿Cuánto están los pantalones? Sandalias, no sé. Aquí tienen pantalones, pero no pone por cuánto están. Si lo encuentro por el catálogo, os lo digo. ¿Vale? Vienen así cortitos, son como de viscosita. Sí, 100% viscosa. ¿Veis? Ya estoy aprendiendo los tejidos, eh. Solo con verlos y tocarlos ya sé qué tejido es. Hay este estampado y luego hay este así como rosita con lunares en blanco. Y hay a 7,99 estas camisetas de aquí, o estos tops, que tienen así como un poco de brillito. Así con manguita de tirantes gorda. Hay en este color y hay en este otro color de aquí, que sería este de aquí. Estos son como así como más de vestir, ¿no? Luego a 5,99 hay sandalias, mirad qué bonitas, para la playa. Son de goma, totalmente todas de goma. Y me parecen súper monas. Con velcro para los peques. Monísimas. Hay esta de aquí y hay en este color también de aquí. ¿Vale? Son para los niños pequeños, son tallas pequeñas. Y luego hay zapatillas por aquí. ¿Cuánto cuestan? 5,99 pone aquí, estas zapatillas. Ah, pues sí, 5,99. Mirad. Mirad, lo ponen todos. 5,99. 5,99 por 6 euros. Oye, ni tan mal. Estas zapatillas de estas que no pesan absolutamente nada para hacer deporte. Está solo en este color. Y tienen un tejido así como transpirable de verano. Y eso no pesa nada. Y están súper bien de precio. Oye, por 6 euros está súper bien. Luego por aquí a 3,99 hay calcetines que vienen de, con licencia, pues de Marvel. Por ejemplo, vienen tres pares, ¿vale? Son de estos bajitos. Tenemos estos de Marvel, de la Patrulla Canina, de Frozen, Patrulla Canina, más por aquí. Y creo que ya está. Y luego tenemos a 2,99, estos que son lisos, que también vienen tres pares. Están en negro, en gris. Estos yo me los llevé en el otro Aldi, cuando os puse que estaba todo como súper rebajado. Me los llevé por un euro estos. Y estos también me los llevé por un euro para mis niños. Y ahora están a 2,99. Luego por aquí tenemos pantalones cortos para hombre. Mirad. Quedarían así. Son con cintura elástica. Cordón para apretar y bolsillito. Están en color azul. También tienen bolsillos traseros. Color azul en este color verde. Y en color gris, como veis por aquí. Y hay pijamas, bueno, conjuntos así para niños, por 7,99. Hay este de Spiderman, de la Patrulla Canina. Son con tejidos de tela técnica, ¿vale? Tela de deporte. No sé si lo podéis apreciar. Y hay este de los Cars, por 7,99. Viene el pantalón y la camiseta, ¿vale? Es como una equipación. Llevan atrás el número y todo. Como si fuera una equipación. Luego hay boxers a 3,99. Vienen dos unidades. Se quedan a dos euros el boxer. Vemos estos de aquí. Estos de aquí. Y creo que ya está, sí. Y a 7,99. Hay más pantalones cortos por aquí. Son de este tipo de tejido, como de algodón. ¿Veis? Con bolsillitos. Y son así tipo deporte, ¿vale? Por 7,99. Tenemos este color. Este color de aquí verde. Y en negro. Luego para aquí a 54 euros. Rebajada. Precio recomendado pone que es de 109. Pero nunca está a 109. Siempre está más o menos por este precio. 54 euros. 54 euros. Tenemos la cafetera de cápsulas de Longhi. Esta. El modelo Piccolo XS. Que sería este de aquí. ¿Vale? Tiene... Viene la cafetera y vienen tres cajas de café. De cápsulas. Una de café expreso intenso. Vienen 16 cápsulas. Otra de café con leche. También 16 cápsulas. Y cappuccino que vienen 8 cápsulas. ¿Vale? Y luego a 15,99 tenemos la sartén grill con mango extraíble. ¿Vale? Esta es de las que tiene el mango que lo podéis sacar si queréis. ¿Vale? Por si queréis meter la sartén al horno. Pues eso. Es de aluminio fundido. Mango extraíble. Y apto para lavavajillas. Vitrocerámica de gas eléctrica. Inducción halógeno. Y también se puede poner en el horno hasta 210 grados. Sin el mango. Evidentemente. Y las dimensiones son de 40 y... Bueno. Mirad. A ver. De 28 centímetros. Lo que es la sartén. Hace 28 por 28. Y el total de la sartén hasta el mango. Hace 48 centímetros. ¿Vale? Y luego tenemos por aquí manteles. A 12,99. Tienen efecto así anacarado. No sé si lo podréis apreciar. Un poco de efecto anacarado. Y los hay rectangulares que hacen 130 por 160 centímetros. Por 12,99. ¿Vale? Y no sé si hay redondos también de estos. Mirad. Hay este otro modelo de aquí. A ver si lo podéis apreciar. Es que no lo veis bien porque... Pero tiene como unas florecillas así grabadas. Aquí lo veis mejor quizás. Y luego hay este en verde. Son todos rectangulares. Estos que cuestan 12,99. ¿Veis? Tiene así como un poco de efecto. 12,99. 130 por 160. Y luego hay estos de aquí que son de tela. ¿Vale? Estos cuestan 8,99. Este por ejemplo es redondo. 175 centímetros de diámetro. Así a rayitas. Y la tela es 70 algodón. 30 poliéster. Ahí en este color. Ahí así en este. Estos están en redondo. Y también están rectangulares. Los mismos estampados. Pero hacen 140 por 240 centímetros. ¿Vale? Por 8,99. Y luego por aquí a 4,99. En vez de 5,99. Hay estos manteles individuales. Así como ovaladitos. Como veis por aquí. Hacen 35 por 48. Y vienen 4 unidades. ¿Vale? Son así como de un plastiquito. En deble. ¿Vale? No sé el material exactamente cuál es. No lo pone de hecho. Tamaño. Fabricado en China. Limpiar con un paño húmedo. No pone el material. Está en este color. Y está en este color así. Asalmonado. Y también está este en color beige. Que este beige tiene como un grabadito diferente. ¿Veis? A ver si lo conseguís ver. ¿Veis? Un grabadito muy bonito. La verdad. Tienen 4 unidades. Tenemos por una parte estos manteles individuales. Luego hay un camino de mesa. ¿Vale? Que vendría a ser así. Que hace 40 por 1,40 m. Están también los 3 mismos colores. En esos 3. Y luego tenemos los manteles así individuales. Rectangulares. De 35 por 50. Y también están los mismos colores. Pues ya estaría familia. Eso ha sido todo. ¿Qué os ha parecido? Espero que os haya gustado el vídeo. Que por lo menos os haya entretenido. Que os sirva de utilidad. No olvidéis suscribiros al canal. Activar la campanita. Y nos vemos en un próximo vídeo. Recordad que un poquito más tarde tendréis el de la alimentación. Que hoy han traído cosas muy interesantes. Formatos XXL. Que ya sabéis que me gustan tanto. Y a vosotras también. Porque salen muy económicos. Hay más cantidad de producto por menos precio. Así que vale la pena. Y nada. Que nos vemos en un ratito. Y recordad que mañana también tenéis un vídeo de action. Chao.